Para Él, para Él, en esa noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, en esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad, y si yo canto, la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, y si yo canto, la gloria es para Él, oh gloria a Dios, ahora y por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya, vamos a adorar a Dios hermanos, cierren sus ojitos, batan sus manos y adoro a Dios en esa noche, en esa noche la gloria es para Él, para Él, para Él, en esa noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él, en esa noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya Pero era la gloria de Dios Y quedaba una salsa La que no se pedía Y quedaba una salsa La que no se pedía Algo de esa vida Y no se consumía Pero la estaría Pero era la gloria de Dios 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 La que no se pedía Pero era la gloria de Dios Me doy a la gloria de Dios Alguien está aquí Yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Me puede bautizar Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento que usted Aprendo de poder Yo siento en mi ser Aprendo de poder Yo siento en mi ser Que a mí me está quedando Y yo siento en mi ser Yo siento en mi ser Yo siento en mi ser A la gloria de Dios Y yo sé que es Cristo Amigo, 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 amigo Señor Todas las comestas Yo las entero Y yo sé que es el juego Él te hará A la gloria Alguien te hará Y quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor En el corazón Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor Quédate, Señor ¡Gracias! 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 La sangre de Cristo va a arreglar, 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 la sangre de Cristo va a arreglar. Ehová tiene poder Los grupos no tienen poder Los grupos no tienen poder Ehová tiene poder Ehová tiene poder Fuera, fuera lo que diría Fuera, fuera lo que diría Fuera, fuera lo que diría Ese que no es de Dios 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 Se mueve la mano de Dios Es su palabra vida Se mueve la mano de Dios Es su palabra vida Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder. 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 De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, a mí no me cambia nadie, a mí no me cambia nadie, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies Por lo menos la benefición que hace de Dios cheiro Yo tengo una bendición, que va a ser yo del cielo, que me llene un buenísimo, por si yo gasta los huesos, 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 por si yo gasta los huesos. Y tengo una bendición, que la tierra yo te quiero, yo tengo una bendición, que la tierra yo te quiero. Que te viene como el infiel, y de repente ya me voy, que te vives un feliceo. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, unción, poder y gloria, unción, poder y gloria. Se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena, sé que el nombre de Jesús. Se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena, sé que el nombre de Jesús. Por allá se caen, por allá se caen, por allá se caen, el nombre de Jesús. Por ahí se cae, por ahí se cae, el alma se cae, el alma se cae, el alma se cae. Los lluvos se jude, los lluvos se jude, los lluvos se jude, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, 有 poder, as no morir, y hay poder. Hay poder, hay poder, ay poder. Yo quiero poder del cielo Yo quiero poder del cielo Yo quiero poder del cielo Y también, y también, y también, y también, y también, y también. Y cuando subieron a orar al centro de la hermosa, y cuando subieron a orar al centro de la hermosa, el con la limón la pedía, el con la limón la pedía, el con la limón la pedía. Pero en el nombre de Jesús, el con el levantó, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó. Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó, y a Dios glorificó. Hoy la gente dice que son los locos de la ciudad, hoy la gente dice que son los locos de la ciudad. Hoy que andamos con la Biblia, predicando la verdad, hoy que andamos con la Biblia, predicando la verdad, los locos para Jehová. ¡Vamos locos, bebé para Dios! Los locos para Jehová, y los locos para Jehová. 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 Gracias, Señor, gracias. Gracias, Cristo Jesús. Yo sé que falta melodía. Yo sé que falta ignoración. Yo sé que falta hermosa creación. Creo yo, no me detengo. Yo sé que falta la hermosa creación. También la fama del amor. Pero yo no me detengo. Deje de adorar a mi Señor. Dígaselo. Solo déjeme adorarle. Solo déjeme adorarle. Esa canción de amor. Es que soy agradecido por lo que Cristo hizo por mío. Es que soy agradecido por lo que Cristo hizo por mío. Solo déjeme adorarle. Por favor. Así lo hago yo. No toco bien ese instrumento. No toco bien ese instrumento. Tampoco soy un gran gato. No toco bien ese instrumento. Pero en la fibra de mi brazo. Sabes que hay verdadera oración. Señor, la multitud de pensaremos, que ya en tu barrio no estoy, pero fueron tus amas, que ha mirado lo profundo de mi alma, solo déjeme adorarle, solo déjeme recordarle, esa canción de amor. Señor, la multitud de pensaremos, que ya en tu barrio no estoy, solo déjeme adorarle, solo déjeme recordarle, esa canción de amor. Y es que soy agradecido, por lo que te impuesto pormigo, el de que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. ¡Gracias! 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 Que toda la gloria sea para el Señor, hermanos. Que el Señor le bendiga y le déjame a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Dios lo bendiga a todos, hermanos.